El centro pasado para Mancilla Quilmes de cabeza La cruza Meri que la llevó pero se le fue larga La perdió Pitirio donde no debe, la tiene Mancilla La asistencia para Graciani Ahí va Graciani, mete el centro, viene para el área Le queda Mancilla, no puede Llega Luque para el descuento Luque y el centro atrás, Mancilla ¡Mansilla! ¿Qué hizo Orwello? La sacó Orwello De las pocas veces en las que agarraron Al equipo de Silinski mal parado Además, el centro atrás Es la herramienta para desarticular Cualquier posición defensiva Solo alguien tira la pelota hacia el arco Y le termina sacando Presionar más Mancilla Ahí va Jacobo, se anima con la pelota Vino para Luque Va Luque, va Luque, va Luque Por atrás Este pase, veámoslo Sensacional esta pelota de Mancilla Después el efecto que le da a la pelota Le va a quedar esa pelota a Benítez Conti, Mancilla Mancilla para Lario Valario, Valario Justo Furio se cruza Cuando salía también Champán Sacó esa posibilidad de remate Al fin de Lario Gran pelota para Lario De Mancilla Y Furio fue en una cancha mojada Muy bien Mancilla Asistencia de Jacobo Para Luque Viene entrando Comachi Gimnasio y Nexis Vemos todo con las repes Que nos muestra el director Gustavo Ceruda Aplausos para él La salida con Mancilla El enganche de Jacobo Ganará, sí señor Lo consiguió La pagás Señor la viene a buscar Le pierde el contito Ramírez Aparece ahora El jugador Curribarri Que lo salvó recién A Colón de Santa Fe Le quedó ahora Para Jacobo Mancilla ¿Quién hace aquí? Caire Y muere la redonda Y acá está La que casi termina Con un gol para el Sabalero Primero le regó Y después el que no le puede pegar Es Caire Sorprenda con el Esta es buena Se viene Mancilla Esta sigue siendo muy buena Caire Lo pone Caire Era Castillo Perdonen Le quedó para Jacobo Mancilla El saque de puerta Será para Nicolás Cambiaso Ha quedado Coruchet Y Comachi Juntos como Delanteros Del Sabalero A ver allí Castillo Y la oportunidad El cerdazo De Jacobo Mancilla Se despega muy bien El centro Carnielo Señores No ha pasado nada Tendrá que seguir participando Pero el poquito de Cambiaso Gringo Vio de cerca la pelota No se ha modificado nada Ya promediamos el primer tiempo Ya tenemos casi 26 Aquí en Floresta Matos arriba Perdiendo Ah bueno Nos quedamos mucho más tranquilos Seguramente Tobillo es más noble La pelota que viene Para el chip Y Gambín Intentaba con Jacobo Mancilla Señores Se reanuda esta historia 0-0 Urribarri Metiéndole para que vaya Jacobo Mancilla Que llegó libre a la pelota Va Mancilla Esperatito Hasta acá está todo bien Pero cuando remata Ramírez La va a meter a Daria Remata Mancilla Le queda Moni Está bonitado Moni para el primero ¡Vamos a ver Fabio Messi! Coruchet No puede dar buenas respuestas Sobre aquel lugar Bangeoni La pelota sigue acá Está flotando Lo está esperando Coruchet Hay que seguir a Pérez Se toma la zona inguinal Constantemente El lateral izquierdo de Quilmes Que decías Estuvo en duda Hasta el último momento Exactamente Por una fatiga muscular La está manejando Jacobo Mancilla Alex Quilmes Ahí va Jacobo El toque de Jacobo ¿Preocupado por esa salida rápida de Colón? Sí Preocupado Y constantemente son los pedidos de atención Otra vez la tiene Colón La pelota venía para Ramírez Para Coruchet Coruchet Gol Coruchet Coruchet Villar Todo bien Mancilla Se baja Jacobo Ramírez Mancilla para Uribarri Bruno Uribarri que la puso para Mancilla Está esperando Ramírez Ahora en el área Se viene Colón Por atrás aparece el Eguizamán Centro atrás para el Eguizamán No lo pudo enganchar Atención Tocó para Candín Abre para Uribarri Espera Luque Espera Mancilla Y viene Graciani Señores Saque desde el arco Para Olimpo Mancilla fue desde su puesto original En Diagonal A buscar este centro de Uribarri Se viene Martín Que la deja para Mancilla Acompañando a Lario Solo por derecha Está Graciani Y viene la pelota Para Meli Se mueve en el área Vino el centro El cabezazo De Prediger Unánimo Allá a esta altura de la tarde Viene buscando la Pereira Díaz Marca Jacobo Mancilla Así Uribarri Mancilla Apodía Lubercio Castillo Mancilla Tendrá que tocar seguramente Rumbo a la mitad de un terreno Para esto Típico del Tengan cuidado Para Braña Y para Benítez Ojo que están amonestados Y del segundo tiempo ¿Qué concepto Tenés Fernando Salceda? Está todavía armándose ¿No? Allí la pelota La estaba manejando Mancilla Del otro lado Recuperó Meli Levantó para Mancilla Baja Jacobo Arranca Mancilla Pelota larga Para Luque Parecía que iba a perder La vertical Pero escapa Luque Insistió con Mancilla Pero marca Además no la llevaba Colón La perdía Lo pide Mancilla Se viene Mancilla Se viene Colón Se abre Muñiz Luego del rebote Aparece Una vez más subiendo Escalando por su lateral Urribarri La recibe Mancilla Se la da Urribarri En el área Está Curuchet Va Mancilla Aparece Caneo Viene tocando Benítez El que está trabando Es Jacobo Mancilla Viene Jacobo Está metiendo el pelotazo Jacobo La pelota buscada Por Facundo Curuchet Tomachi Va Colón Lo acompaña Jacobo Mancilla De atrás lo corre Román Martínez Infracción de Román Y Timar Camaglio Y me parece que lo van a molestar Muchísimo tras el recital Del viernes a la noche Que Caño Metió Rigoni recién Mancilla Que traba Dominan Zurdo Jacobo La pelota Para Luque En el cruce Comodo Limbo De todos modos Urribarri Mancilla Mancilla Para Alario Me parece que va a ser La zurda de Jacobo Mancilla ¡Gol! ¡Gol! Tiene Juan Manuel Bacobo Bacobo Abrió para Mancilla Buena para Bacobo Que estaba quitando tensión Miro para Mancilla ¡Gol! El 5 Fue el gran gestorio de la jurada Esa que termina Tirando el centro atrás Para que Mancilla De el cruce Una buena pared El centro atrás Como marcan los manuales Una combinación Bonita De Quirves Combinando con el Elisari Que lindo centro Saco llegó Mancilla ¡Gol! Al minuto 16 De juego del segundo tiempo Un verdadero golazo Por la concepción Por la gestación De la jugada Termina definiendo Con un pase al gol A Cobo Mancilla Si el primero fue espectacular Hablamos el de Cobo Por el remate De larga distancia Aquellos que le gustan Diferentes tipos de goles Caneo Pasa muy bien Caneo Que linda bola Para que venga Mancilla Acá está Mancilla Le pega Le da Mancilla Tiene gola ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sigue Quirves! ¡Gol! Que sigue la figura de Caneo en el partido Recibe esta pelota de Cauterucho Miren lo que hace Un buen dominio Se lleva a tres Después los deja pagando Porque cambia el juego Totalmente de sector Y Mancilla entra solo Con tiempo de dominar Como vemos Armar el tiro y sacarlo Antes de que llegue la intercepción Un muy bonito gol de Quilmes A la pelota atrasada Ahora Mancilla Viene Jacobo Intentando el desborde Jacobo Mancilla Había hecho una buena ¡Opa! ¡Qué lindo túnel! ¡Dos túnel! Primero Gelaver Y después Núñez Se viene al ataque Goñi Ahora no puede Buena de Goñi Buena de Goñi Ahí está ¡Opa! ¡Qué jugada hizo el número 19! ¡Qué caño Mancilla, ¿no? Ahí está Goñi Centro hacia atrás Caneo Carly Viene por adentro Cautelocho Es buena la pelota Picó Bértoli Que se quedaba ¡Mancilla gol! ¡Gol! Muy poco el festejo de un patronato La movió Caneo Apareció en la derecha Choel Carly Tiró un centro pasadísimo Es mía Es tuya Soltala Agarrala Andrade miró Bértoli salió tarde Mancilla picó Diagonal y anticipó El partido está igualado El centro que Se impone Solo para girar Mancilla Espera por el medio Cauterucho Mancilla que amaga Remata al arco ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Surdo Mancilla Con la clase de los cracks De los que llevan esa pierna Filmes 2 Brown de Madrid Cero Mancilla El apellido De un zurdazo Infernal Un golazo Y hay que decir al alá Porque todos pedían el centro Que se la pasen a Leandro Díaz Miren lo que va a hacer Jacobo Don Jacobo Miren como está Después de esa largo Se acomoda Empieza a amagar Y saca un zurdazo terrible Caruso Se agarró la cabeza Y dijo ¡Qué golazo! Cuando el partido era Ya parejo Cuando Quilme le costaba llegar Miren qué golazo Continuo que va al suelo Corbalán para Terechiga Encuentra a Mancilla Malarco ¡Mansilla! Respondió Pereira Corner para Quilmes De derecha Mancilla zurdo De derecha Sacó un remate terrible Martínez estaba tapado Y tiene una reacción bárbara El uruguayo para ir abajo Y sacar una pelota de gol Jugador quería ser técnico Dice usted Como jugador un gran técnico Canego Terechiga Rompe filas Mancilla Viene Cauterucho Tapó Pereira Que después se quedó con la pelota Del argentino A Y el B Y lleva en la B nacional 17 partidos Y 4 goles Viene Mancilla Para el séptimo Pegó en el palo Ataca Leandro Díaz Y la manda al córner Veira En su peor debut Le tocó justo Arrancar hoy Con un 6 a 0 en contra No pudo Pereira ¿Qué jugada hace Mancilla? A la derecha Otra en enganche más El sudazo No llega Pereira Ahí está la jugada Llega y llega Ya Quilmes Jugado muy bien Telechía también La llegada De Mancilla Ríos Sí, sí Levantó Chacarita Tiene que jugar con River En la cancha de Razi Triangulación de Quilmes La tira Joel La mete Carly Mirá la pelota Que le quedó a Mancilla Para estampar el primer gol del juego La forcejeó Vázquez La aguantó Mancilla Que venía desde atrás Y definió con su pierna Menos hábil De frente prácticamente A César Que nada pudo hacer Alta centro de Telechía ¡Qué bueno! Le volvía a Casco Al arco Mancilla Al arco Mancilla ¡Dejan pasar! Se escapó Telechía Sacó un centro exigido Casco la dejó donde pudo Recogió el rebote Minio de pelota Corbalán Mancilla Corbalán pasó Corbalán Conforme Caruso No demasiado No, para nada Para nada La sonrisa Inició Solamente Serrano Cortaba de cuajo Mancilla Allí cortó de raíz nomás Telechea Larga La mete Mancilla Para Cauterucho Domina De primera Ya picó Vázquez Ya picó Vázquez Ya picó Vázquez Mancilla solito Pegale Mancilla Pegale Mancilla Mancilla ¡Palo! Le reventó el palo El gato Cesa ¿Pero cómo puede ser? Pero viste lo que perdió Mancilla Trilline De lo mejor de Quilmes Jacobo Mancilla Hombre que tras quedar libre En Independiente Empezó a pisar canchas Del ascenso Con el brown de Adrogué De Copriva Recibió el pase de Telechea No había marcas para él Por eso El enojo De los entrenadores De Boca Unidos Sacó el zurdazo Y insiste el platinado A ver qué hace Garnigar Mete el taco Juega por afuera Va a llegar Corbalán Este es Corbalán De Valles que no llega La hizo bien para Mancilla Insiste con Corbalán Juega bien ahora Quilmes Otra vez para Mancilla Qué linda jugada Si terminan goles Va a hacer un golazo Mancilla para Pablito Mirá Viene Vázquez Mancilla 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 Falta anterior Vuelve La aguanta Mancilla Coloca un centro Y tratar de que trascienda Y tratar de que no trascienda Sánchez Aparece Corbalán Se viene el ataque El cervecero Y no a Vela Que si viene del otro lado Allí la van metiendo Lo bajaban en la devolución Ganaba Centurión Mesa Sánchez Se confundió Mancilla para Cauterucho Monastro Milón Tiene amarilla Quiere que le hagan la segunda Gira Cauterucho La pasó para Mancilla La descarga Caneo Para no tener una marca encima Telechega El zurdo Mancilla Ortiz con infracción Tiro libre Que le corresponde a Quilmes Juega con Caneo Adelante Espera Cauterucho En la izquierda viene Telechega La trae el zurdo Mancilla Subía y perdía Cauterucho Pelea Leandro Díaz Le gana a Sear Levantó para que pueda responder En ataque Mancilla Se pasaba después Botino tampoco pudo Del cero Sigue peleando Mancilla Infracción La cobra del fino Llega Garnier Abajo Sin infracción Mancilla Viene Telechega de primera Y la Cauterucho Jugando con Mancilla Cauterucho En el fútbol para todos No hay falta de Telechega Que cuerpió Amaga Mancilla Fue por la derecha Cauterucho La frena Leandro Díaz Mancilla Ya pasó Corbalán Lo tira automatizado Al movimiento El equipo de Caruso Va a subir Por la izquierda Solo Por la izquierda Solo Va llegando el jugador Mancilla No lo vieron Vieron el centro De Cauterucho Garnier Mancilla Dominó Le quedó arriba De cabeza Va a salir Agüero Lo marcaba Agüero Participa Falta de atrás Se ha molestado No lo vieron por ahora En la mitad de la cancha La quiere Sánchez Paredes Ale Quilmes ahora Desde atrás Pero con infracción Garnier Me gusta el segundo tiempo Me gusta el segundo tiempo Sí, sí Está mucho mejor La incertidumbre Por el resultado Sombrero para Caruso La mete Larga a la izquierda Va suspiendo Mancilla Espera Te le eché en el área A ver si coloca El centro Finalmente Mancilla Se protege central Tomando zona Como siempre Llega Mancilla Le va a pegar Rimoldi El pase a Mancilla Largo Llega Monzón El envío de López Dulcich con los puños Fue decidido Le queda al pibe Martínez Allí la robó Mancilla Y va Quilmes Corre Mancilla No tiene lugar No tiene lugar Quiso meter un caño La hizo bien Vamos a ver Está Damián También el terrible Después de esta La vemos Falta ahora Y va a ser amonestado El negro Toca de taco Para Mancilla Que después se apoya En Rimoldi La vuelca para Vázquez Despecho con Mancilla En el primer tiempo Fueron las acertadas ¿No? Bochy a la derecha Perdido A ver ahora Mancilla Zurda Y empate ¡Gol! A los tres minutos Sin que pase mucho El tiempo Sin que en Chicago Le pudiera marcar el segundo Sin que defensores Entran en la desesperación Pelota rápida Cruzada Se la peina Montenegro Se escapa Jacobo Mancilla se escapa Treinta minutos El centro de Jiménez El cabezazo de Montenegro Y Mancilla Es el que convierte El uno a cero Para defensores El tercer gol Del líder Del campeonato El remate De Covianta Para definir El partido Restos defensores La gente del dragón Un a cero A Tristán Suárez ¿Qué le pasa a Tristán? Jacobo Mancilla A los 42 El centro de Montenegro Montenegro ¡Gol! 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 De defensor de Belgrano A repetición Citano ¿Qué le vas a hacer Si no marcan? ¡Mansilla! Jacobo Mancilla De penal En el cierre Del primer tiempo Marcaba el uno a cero Para el equipo De Fito La gente alentaba Y cuando parecía Que todo estaba terminado El primer tiempo Nos entregaba Una catarata de goles En el momento 139 Jacobo Mancilla Junto a Montenegro Lo mejor defensor de Belgrano Para dar la expectativa Vida A un equipo Que demostró que va bien Hay que entregar otra cosa Defensores lo tuvo La primera parte Y es por eso Que durante todo el segundo tiempo El equipo de la pica Silucionó Con que podía venir El gol salvador El dragón Se puso en ventaja Con un tanto De Jacobo Mancilla Con esta aparición En el área chica El toque suave Como Mancilla Con su surda Mancilla ¡Gol! 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 ¡Gol!